¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! Hola amigos, hoy bienvenidos a Noticias del Paraíso. Hoy tenemos algunas noticias tristes y una novedad, que es una nueva sección que haremos todas las semanas. Pues ahora iremos con lo que es las noticias principales. Pues estamos en las noticias y tenemos una buena y otra mala. Voy a empezar por la mala, porque lo mejor quitarlo cuanto antes. Que es, todos sabréis que iba mañana, digo, pasó mañana, se iba a hacer, celebrar, perdón, un mercadillo de rastro. Y bueno, en la plaza del paraguas. Pues aquí tengo la notificación, la que enviaron Sergio y demás. Aquí está. Y, pues, en el otro día me enteré que la denegaron. Pues eso es una mala noticia. Y lo peor de todo es, lo que más me cabría, es que no han dado motivos. Y bueno, pues ahora vamos con la buena noticia, es que el sábado, pasado mañana, el día que se va a celebrar el mercado, va a haber una nueva actividad que va a ser en el nombre. Pero todavía no tiene nombre, pero se va, lo voy a bautizar yo. En la huerta. Bueno, pues, se va, todos los sábados, sobre las doce por ahí, se van a reunir gente para ir a una huerta que tiene nuestro cámara Sergio a cultivar, a cultivar patatas y cosas de esas, hortanitas. Pues bueno, esto es lo que ha de sí, la sección de noticias y hasta la siguiente. Hola amigos, bienvenidos a Los Deportes. Y tenemos una buena noticia. Todos os acordaréis del campeonato de ping pong que yo tanto desí. Y no sé si di los resultados, que el primero fue Marius, un chico que viene aquí a veces. El segundo fue Hugo, nuestro colaborador de deportes que hoy no está. Y el tercero fui yo. Tuve una suerte, mucha suerte, hay que reconocerlo. Y bueno, pues, se va a hacer un nuevo torneo. Todavía no tiene fecha, pero en el próximo telediario ya os daremos un poco más de información. Así que espero que lo veáis para enteraros. Pues esto ha sido Los Deportes de Noticias desde el Paraíso. ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! Hola amigos, bienvenidos a una nueva sección de nuestro telediario tan interesante. Que aquí va a consistir en recomendar libros para los más pequeños. Este es de mi colección, que no me gusta nada, a mí no me gusta por lo menos. Que es de Jerónimo Estilton, el quinto viaje al reino de las fantasías, muy bien. Con perfumes misteriosos, una puntería, con una catedral. Porque en realidad a mí no me gusta leer. A mí no me gusta leer lo que son las videoconsolas, como está de moda. Entre la mayoría de los jóvenes, pues, yo recomiendo este libro, aunque no me guste. Y, bueno, pues, esta ha sido la nueva sección y que se llama Libros, Libros y Más Libros. Pues, esto ha sido todo de Libros, Libros y Más Libros. Y hasta la semana que viene. ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! Mañana va a llover. Es todo arro. Eh, bueno. Hola, bienvenidos al tiempo, que es la primera vez que lo oí, que me hacía un poco de ilusión. Y, bueno, pues, ahora mostramos el tiempo. Aquí se aprecia que no hace, no llueve, pero la sensación es bastante fría. Eh, hace bastante frío. La gente va bastante abrigada. Bueno, eso es normal, porque estamos en invierno. Pues, solo hace frío, básicamente. No veo ahí ni nada. Pues, esto ha sido todo y hasta luego. ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan! 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 ¡Tan, tan! ¡Tan, tan!